bien amigos pues sean bienvenidos a este clan le estoy pasando lo que son las repeticiones de las guerras de emperador ch porque voy a ver si alcanzo también yo esté y transmitirte en este vídeo para no hacer otro mi ataque mío y el ataque de Andrés, vemos que aquí avienta su máquina de aseidos un gigante y atrás avienta sus magos estoy pasando la defensa de Joshua que la paso porque es una buena defensa y la verdad es lo que destacó en esta guerra la defensa de Joshua y la defensa también de Rami, vemos no sé qué pretendía hacer aquí con esos gigantes, vemos que el espacio es muy grande atacó por una esquina y lo está haciendo bastante mal punto para nosotros, punto para Joshua, es una defensa del emperador ch no olvides suscribirte, darle like, dejar su comentario si te está gustando y pueda seguir transmitiéndote esta serie de vídeos para que así me den ánimo, también se está mejorando la calidad del vídeo, la calidad del audio también se está mejorando vemos que aquí es un ataque que se cayó muy mal por parte del clan rival y no sé qué estarán pensando sus miembros de ese clan, bueno aquí se perdió esta guerra, salió la guerra por reforma los ataques por parte del clan oponente, buena defensa de Joshua, buena defensa bien hecho Baruj, vamos a seguir pasándote lo que es la repetición y son las defensas destacadas de emperador ch, ya te pasé la de Joshua, te voy a pasar la de Randy la defensa, chequen este ataque, pésimo, por qué arrojar los globos tan lentamente, no sé qué pretendía hacer este jugador, para arrojar nada más este globo sin velocidad, sin furia, en un momento en que quieres derribar una torre inferno, cuando está en punto ciego y no la puedes derribar, increíble con globos vean cuántos globos arrojo y no puede eliminar esa torre, si fuera poco le salen las trampas a los esqueletos y van a tumbar otro globo más, aquí la pretende hacer con arqueritas y derrotar los globos bueno aquí te puse un poco de pausa, discúlpame, pero comenté en el trabajo y tuve que atender una situación bien continuamos con esta transmisión, alguien me disculpa a Rami, perdona pero solamente así puedo transmitir los videos y pasarlos espero y que me comprenda Rami, bien aquí sale la tropa del castillo por si fuera poco, sale la tropa y no sé qué pretendía hacer voy a hacer matarlo con una arquerita, bueno ya le aumentó más y se queda con 4 más y avienta 2 magos 3 magos fisteros para eliminar ese dragón que le está dando mucho problema avienta sus abuelos, avienta globos atrás y vean esto no sé qué pretendía hacer aquí darle velocidad al inicio, no entiendo cómo está eso, está muy mal ese ataque, palomita para emperador CH Rami defensor, buena defensa, estoy transmitiendo lo que es la defensa de Rami de nuestro clan que tuvo buena certeza, buena defensa y no tuvo problema todavía ahí el globo arroja piedra y lo va a aniquilar esa reina, avienta un hechizo de hielo para ver si puede rescatar a una estrella pero muy lejos, muy lejos ya le sobra la reina, la vinda por un costado y vemos que la reina va destruyendo esos edificios y lo máximo que puede hacer es nada más el ayuntamiento y eso es todo lo que va a hacer hasta ahí, buen punto, buen punto para Joshua, perdón para Rami, buen punto ahí una más de emperador que la hizo bien bien amigos, pues nos vemos en el próximo video y ahora sí te paso lo que es mi ataque y te paso también el de Andrés, no olvides suscribirte, darle un like a este video si te gustó y también lo puedes compartir, descargar como tú quieras este es Emperador CH, nos vemos en el próximo video